Yo no soy de Playa del Carmen, Playa del Carmen es mío A ver qué crío se quiere meter conmigo en lío ¿Qué te ha ocurrido? Entraste al paraíso y ya has quedado perdido Yo no soy de Playa del Carmen, Playa del Carmen es mío A ver qué crío se quiere meter conmigo en lío ¿Qué te ha ocurrido? Entraste al paraíso y ya has quedado perdido Más Playa donde controla el Maya, siempre listo para la batalla Si en la costa nostra tu bote encalla, ponte a la línea, saca la raya Cuidado con la manzarraya, fuma y relájate Fórmulas fantásticas que te atraje y que voy creando, improvisando Una nebulosa mediática se va creando y conectando en tu cerebro Esas terminales que no estabas usando desde el sur, siempre soñándolo Soñándolo y sonándolo, aterrizando en una nave impulsada por la vibra de este bajo Tecnología Maya, de la que bajo, así que ponte verga porque hoy les vengo a dar más trabajo A esos raperos baratos, esto es parejo Para los que siguen al Willy y para los que les importa un carajo No me relajo y cuando menos se lo esperan se las clavo Hablo del fraseo, hablo del vocablo Aunque no niego que fantaseo, mientras grabo otro violador del verso Que desde el Caribe ha llegado Yo no soy de Playa del Carmen, Playa del Carmen es mío A ver qué crío se quiere meter conmigo en líos ¿Qué te ha ocurrido? Entraste al paraíso y te has quedado perdido Yo no soy de Playa del Carmen, Playa del Carmen es mío A ver qué crío se quiere meter conmigo en líos ¿Qué te ha ocurrido? Entraste al paraíso y te has quedado perdido ¡ conectado por må agriculture y te has quedado perdido! ¡A ver qué crío se quiere meter conmigo en líos ¡C 출oc ly! ¡Vamos al paraíso y te has quedado perdido! Gracias por ver el video.